Mira, estoy esperando en la fila. ¿Y por qué tú vienes a vacunarte? Ah, porque ese virus está malo. Yo estoy sintiendo, me duele la cabeza, la garganta, todo eso. O sea, usted siente síntomas y por eso acudió. Ajá. ¿Solamente ese niño tiene? Sí. ¿Y en esa zona, usted ha escuchado de casos sospechosos? No, no, no. No, pero usted vino por prevención. Sí. ¿Su nombre? Elizabeth. Elizabeth. De Los Ángeles.